En estos momentos Estoy moviendo el cuerpo Siento el rumor de una abeja A lo lejos Veo Un pata que va corriendo Porque si no el corona loco Quiera Ey, tú con la bicicleta No corras, no corras Porque no llegará En las mañanas estoy En la noche estoy Dormilón No sé, el tiempo está pasando Déjalo correr Como el río que no torna indietro Déjalo fluir Ey Como dijo Digo Digo lo que digo Ey Para Bum Bum Digo lo que digo Digo lo que digo Digo lo que digo